a uno de los protagonistas de hoy debo decir un ex belgrano a esta altura Adolfo Lima ex belgrano por hace un par de días nada más desde Córdoba, digo Adolfo porque me imagino que estarás en Uruguay en Radio Impacto, en Futbolémicos, soy Nery Albornoz ¿Cómo te va? Buen día Buenos días, ¿cómo andás? Estoy en Córdoba todavía, estoy en Córdoba Todavía en Córdoba, mira vos, todavía en Córdoba Sí, sí Ultimando detalles para viajar, seré curioso Sí, sí, estoy resolviendo un trámite ahora a la tarde y calculo que va a tardar miércoles a estar viajando Adolfo, ¿te vas a jugar en Deportivo Maldonado? Sí, sí, es el club que puedo conseguir ahora por el momento así que muy contento y una nueva expectativa ¿Y por qué, Adolfo? Si tenías club Si, no sé, mirá, te cuento una cosa La semana pasada discutíamos acá y decíamos Adolfo Lima va a ser el lateral izquierdo el martes cuando Belgrano juegue Seguramente va a ser el lateral izquierdo del equipo Tenías equipo y podías jugar, qué sé yo ¿Y por qué te vas? Sí, mirá, me voy un poco triste el club porque creo que no pude mostrar la clase de jugar que soy así que me voy un poco triste a la vez contento por el club porque es excelente también el club que pude trabajar hablando, llevando a conclusiones con la dirigencia del club y el técnico, la decisión fue irme porque estaba sumando pocos minutos y creo que me estaba costando mucho así que la decisión de jugar en otro equipo fue más que nada por eso porque no estaba sumando minutos y ya a los 31 años es necesario jugar a ese ¿Quién te fue a buscar, Adolfo? ¿Quién te fue a buscar para venir a Belgrano? ¿Quién te trajo? ¿Quién fue el primero que te habló? Y fue mi representante luego le mostró videos a Mauro y le gustó mucho así que también le agradezco a Mauro que me hizo dar un gran paso acá por Córdoba que es un equipo muy lindo y también contento por la institución que me dejó estar Sí, discúlpame Adolfo antes que sigamos acá me dice nuestro operador técnico que probablemente estés muy cerca del micrófono no sé si podés yo más que nada porque por ahí se satura un poco y no te podemos escuchar bien es justamente para que podamos escucharte perfecto quizás si pudieras alejarte un poquitito apenas del micro capaz que podamos escuchar un poco mejor pero igual está saliendo y te entendemos Decís que fue Mauro con tu representante y cuando llegaste a Córdoba, Adolfo ¿Qué te dijeron? ¿Qué querían de vos? ¿Por qué te fueron a buscar? ¿Qué querían que hicieras en Belgrano? ¿Quién te habló? Cuando me metieron un video a Mauro él me dio jugando de extremo por izquierda que sacaba buenos centros y era lo que justo tenía en el medio era muy doliado y me trajeron por eso y me costó muchísimo adoptarme digamos el juego el funcionamiento después el cambio de entrenador después ya me fui teniendo minutos y siempre me estuvo costando por eso la decisión de el Mato Club es eso está bien es la decisión vos tomaste la decisión vos hablaste con fue difícil ¿con quién hablaste primero? ¿con Guillermo? ¿con o fuiste a hablar con Óbolo directamente? digo para decirle mirá me querría ir ¿cómo fue eso? yo creo que tuve una buena relación con Lice fui la ley de frente del momento que llegó cuando me sumaba minutos le pregunté que quería que hiciera para jugar que tenía que mejorar y me dijo que me iba a utilizar bastante de 3 así que por eso los partidos de entre dentro jugando de 3 creo que también me costó muchísimo ir lo cual no es mi posición pero bueno yo me traté de adaptar a lo que a lo que el técnico me pedía y y después cuando surgió la oportunidad de irme hablé directamente con Quicio que siempre me trató muy bien nunca me fue a lado así que hablé muy bien con él y la decisión de irme fue fue mía así claramente este de sumar minutos durante la y es muy difícil Adolfo esto muchas veces se lo preguntamos a los jugadores y hay diferentes respuestas bueno aprovecho es muy difícil por ejemplo plantearle a a un entrenador si te dice mira te voy a utilizar de lateral izquierdo y está claro que vos no sos lateral izquierdo es difícil eso de plantearle decirle mira Guillermo yo no puedo jugar ahí o me va a costar horrores bueno el técnico ya lo sabe en definitiva sabe más de fútbol que cualquiera de nosotros ¿cómo es eso? ¿es complicado plantarse y decir no de lateral no juego? no yo lo entendí muy bien porque yo tenía preposición que era lo fundamental yo sabía que yo había encontrado al equipo creo que lo tiene muy claro ahora el funcionamiento cuando me dijo de lateral de jugar de 3 dije sí quiero estar quiero sumar minutos de la posición que me toque sentía que el equipo capaz que me necesitaba en esa posición y bueno traté de poner como tije de preposición y estar a la altura del 3 que jugara titular en ese momento y después sabe que por fuera estaba muy difícil también Sáper lo hacía el turismo entraba también y era sentía que estaba muy difícil jugar en esa posición por eso dije bueno si tengo un saludo 3 voy a entrenar al máximo y tratar de jugar en esa posición y con Orfila porque Orfila te utilizó está bien jugaste poco con Orfila también pero Orfila te utilizaba como una especie de extremo por izquierda ¿por qué no te pudiste afirmar nunca con él como técnico? ¿por qué no pudiste ser el titular que vos querías ser? claro yo llegué con una con una una lesión mínima que estaba entrenando igual me permitía jugar pero cabe destacar también que jugué solo un partido titular jugué a jugar que menos partidos pudo titular no sé si si ustedes llegaran también a esa conclusión y después entrando 10-15 minutos tuve COVID antes de ese partido San Martín fuiste titular San Martín en Tucumán exactamente tuve todos los días antes de un COVID me reintegré y a los 3 días estaba jugando o sea que me costó muchísimo de lo físico también no es excusa porque la verdad que no puedo meter excusa por algo cuando te dicen si está para jugar o es tu decisión de si sí o no y bueno yo dije que sí en ese momento pero después no tuve mala oportunidad tampoco de titular digo el equipo viene vendiendo bien todo sentía que tenía que jugar el 3 como te dije anteriormente y traté de hacerlo de la mejor de la mejor manera pero me costó siempre me costó por un lado por otro lado siempre me costó y por Lima Matías Juelo saluda gracias por estos minutos y personalmente ¿cuál es la autocrítica además de lo físico? porque nosotros hablábamos el otro día esperábamos una cosa de usted o por lo menos lo que decían lo que usted podía hacer a nivel de extremo y en la cancha se vio muy poco lo suyo que no creo que nunca me sentí bien físicamente y con la confianza para hacerlo así que bueno me hago cargo de la situación y bueno y tratar de mejorar donde me toque ahora por eso también la decisión de la empresa cortada a nivel personal le afectó también tener la familia lejos eso también le generó algo o no si si eso lo hablaba ayer con Moro le decía que me costó muchísimo el tema de estar solo estuve psicólogo hace dos meses y medio estoy haciendo psicólogo deportivo también puede ser que haya afectado mucho pero bueno como te dije anteriormente no es excusa no hago cargo de mis decisiones y bueno en mi situación también Sebastián Beltramo te saluda ¿cómo te va? muy buenas tardes mi pregunta tiene que ver vos dijiste que te trajo Mauro Óbolo acá en Córdoba se dijo que era el único jugador que había pedido Orfila que le habían dado el gusto de traerte a vos por expreso pedido de Orfila ¿te trajo Orfila a través de Óbolo o fue Óbolo que te vio por los videos? tantas cosas se dijeron pero bueno este mira te explico claro cuando vino Orfila mostró un video de diferentes características que quería a los jugadores que le gustaba y Mauro decidió traerme así que cuando me llamaron dije que sí muy bien me vine a un club lindo como Belgrano dijiste tantas cosas se dijeron y hubo un posteo de algún familiar tuyo de algo sobre que Belgrano en un momento no te había pagado el sueldo y esas cosas eso fue total y absolutamente mentira fue un malentendido esas cosas o hubo algo de eso yo no estaba cobrando mi sueldo porque tenía mi DNI en trámite pero por eso no podía cobrar mi salario es por eso nada más fue mi decisión algo que me pudo me dijeron si querés te cancelamos el sueldo pero te retenemos 28% porque no estabas inscrito a la FIB y todo eso y después yo decidí bueno esperemos que se inscriba la FIB así que se normalizó todo pero fue todo un malentendido Adolfo ¿qué te llevas de Belgrano? Inicio gente muy un corazón apasionado por el fútbol ya que estuve en un grupo enorme creo que me lo he hincha del club así que que contento con mis compañeros un excelente grupo siempre me contuvieron un buen momento de tristeza y yo aquí a entrenar y mis compañeros siempre me estaban amenazando este me voy contento con todo el mundo de diligencia creo que actúan muy bien siempre conmigo cuerpo también como te digo conmigo juega muy poco pero me voy con una buena relación hablo mucho con él así que me voy contento y lo tomo como aprendizaje a todo esto Adolfo que sea lo mejor lo mejor en tu continuidad deportiva y bueno gracias por estos minutos la verdad que ha sido muy importante para nosotros necesitaba si bien lo hiciste vos te despediste a través de las redes sociales vamos a decir del hincha de Belgrano porque vos lo hiciste personalmente con la gente del club bueno estaba bueno por ahí escucharte no hay que lo hicieras así a través de los micrófonos también contarle al hincha porque habías tomado la decisión de irte de un club en el que te sentías tan cómodo si me sentía tan cómodo incluso fue uno de los clubes que me han costado despedirme eso lo hablaba lo hablaba con Pablo con Rocky ayer por por la clase de personas que venían en el club gente que no aparece nunca estaba siempre chicho Hugo siempre con con buena cara aportando mucho de su lugar así que que me voy contento en todo eso son gente que vive en el fútbol en la sangre y bueno y hoy me toca irme acá entre lágrimas pero también sé que voy a ver a mi familia que es lo que me hace sentir feliz bueno Adolfo gracias por estos minutos de nuevo y lo mejor para vos suerte bueno muchas gracias y siempre las ordenes lo mismo lo mismo para vos Adolfo Lima el exjugador de Belgrano no